Y apuesto a que cogiste a los chavos para comprarle un iPhone al cuero ese ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tú diste de mí? ¿Qué tú diste de mí? ¡Aguéntame, arquitecto! ¡Párate, no me caes! ¡Párate! ¡Qué tú me diste! ¡Ay, por favor! ¡No bajen la cara! ¡No, por favor! ¿A quién tú le diste el cuero? ¡Que me hable! ¡Ay, por favor, discúlpame, usted es bien fuerte! ¡Sí, bien fuerte! Mira, le disculpa, no era con usted. ¡Me va a partir la cara! No era con usted, es que yo estoy cansado. Teto siempre me está cogiendo de sángano. Sí, sí, simplemente me cogió de sángano. Me cogió 300 pesos y me hizo una porquería de trabajo. Por favor, este, no era con usted. Usted es tan fuerte y tus brazos hincan. No sé, tú tienes como un olorcito a panadería. ¿Qué? Como a masa de donuts. ¿Eh? Y para completar, como que te hundes como la masa. Ajá. ¡Ay, Dios mío! Oye, eres como Teto, exactamente. A mí me gustan así, ¿eh, oíste? ¡Ay! Y eso dice que me parezco y que a él. Vírate para ver más allá. No hay nada que ver. Ah, hay que ver, sí. Oye. ¿Qué? Dímelo. No, no, lo que pasa. Te gustaría salir un día conmigo, pero que Teto no se entere de esto ni para nada. ¿Qué? ¿Qué? Teto. ¿Qué pasó, Kevin? ¿Pero qué está pasando aquí? Teto, por favor, ayúdame. Teto, tú te callas porque estamos resolviendo algo. ¿Qué? Quédate. Pues no parece porque llego a ser yo que te digo cuero a ese hato como hubieses matado. Teto, tú sabes que yo he cambiado desde que estoy yendo a los cultos. Así yo resolvo las cosas. ¿Hablando o sobando? Teto, no se ha hablado. Es que bastante que tú le has hecho a este hombre guapo y sensual. Ay, Jehová. Candy, te dijo cuero, te dijo fleje. Teto, tú te callas porque me da pena morrer y aunque no quiera lo voy a invitar a comer. No, no te preocupes, es que ya yo comí, yo estoy bien, yo... No, 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 tú te callas que tengo un menú muy especial pa' ti. Como que cobre los cucones. Ah, y de vuelta le puedo darle hasta los 300 pesos eso que necesito. De tu creer. Hmm, esto está caro. Así que subes, que mi casa es tu casa. Yo creo que ahí se tiene que ir, eh. Tú te callas y subas. Dale. ¿Qué? Esto loco. ¿En serio? ¿Tú estás con eso? Bueno, pues. Wow, mano, tan necesitado tú estás. ¿Y qué? ¿Qué hay de malo? Estás envidioso porque como a ti no se te pega ni una mosca. Coño, Teto, ¿tú no te das cuenta que...? ¿De qué? Yo veo todo normal. ¿Normal? Teto, eso parece un macho. Bueno, sí es un poco machúa, pero es que a veces es bien buena. Teto, tú como que le tienes terror. Tú no me digas a mí que la cosa esa te maltrata. Ella no me maltrata. Ella a veces me pone disciplina, pero es por mi bien. Ay, uy. Uy, a la verdad que yo no sé a lo que tú has llegado, pero yo me sentí bien incómodo, loco. ¿Tú no viste que los vasos como que hincan? Tienes más mulleros que yo. Ah, sí, ella es bien fuerte. Ella practica mucho. Está todo el día en eso. Mira, si es por mí tú te vas, pero yo es que tú subo porque si no me van a romper los dientes y yo llego sin ti. Y además que peta porque ella es casada. Así se hará solterona más codicia. Y yo esté con el queso más grande del mundo, yo no me tomo nada de eso ni a jodía. Y voy a subir, pero es por mi dinero, ¿ok? Pues vaya usted. Después de usted. Ya viene. Entre, siéntese. Siéntese, siéntese. Qué jaro porque aquí nunca se come en la mesa. Ya verás, te va a encantar porque cocina bien rico. Mi favorito. ¿Y qué? ¿Eres casado? ¿Candy qué preguntas son esas? De dos preguntas. Ay, por el amor de Dios, Candy. Sí, soy casado. Lo que pasa es que no tengo puesta la sortija. ¿Y nunca te estoy a una carita al aire? Candy, ¿te es el hotel? Candy, eso no son preguntas. Además, yo estoy aquí y tú tienes que respetarme. No, jamás y nunca. Dios, me dime. Me mata mi esposa. No, jamás. No, jamás. No, jamás. Se quedó riquísimo. Sí, está rico, ¿verdad? Sí, de esto, está rico, ¿verdad? Sí. Sí. y 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